Natalia, encantada de volver a verte encima de los escenarios. ¿Cómo ha sido la vuelta? Pues la verdad es que ha sido muy emocionante. Cuéntanos un poco cómo va eso de single a single. Yo quiero que si me conozcan mis canciones con su videoclip, con lo que me gusta a mí hacer los videoclips y meterme ahí de lleno y que la gente conozca todas mis canciones. Digo, pues nada, vamos a buscar una de más fórmulas y vamos a darle la vuelta a la tortilla. Single a single con su videoclip. Bueno, yo con Liberate quiero transmitir un mensaje muy claro, sobre todo para que la gente no tenga miedo, sean ellos mismos, que no desaprovechen su vida siendo lo que no quieren ser. Yo creo que es una canción que cuanto más la escuchas, más te gusta, ¿no? Al principio dices, ala, está Natalia, qué raro. Pero yo creo que es una canción que la vas escuchando, te va gustando cada vez más, y luego acabas bailándola como un loco con el... A mí me han dicho que gano en las distancias cortas. Sí, sí, muy maja, ¿eh? Muy maja. Hablando un poco de liberarse, ¿de qué te liberas más? ¿De el estrés una vez que llegas así cansada de trabajar por la noche? ¿De hacer las tareas del hogar en casa? ¿O de los pesados en las discotecas? Cuando estoy en mi casa y me pongo a hacer las tareas del hogar, sí, 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 sí. Ahora me estresan los pesados de las discotecas. Eso me estresa mucho. Y supongo que serán muchos, ¿no? Bueno, doy un poquillo de miedo, ¿eh? Cuando estoy en la calle, ¿no te creas tú que yo ligo mucho? Bueno, un proyecto que lo podemos considerar como que va gota por gota, porque se haga single por single. Pero los fans, dejas en la miel en los labios a los fans y eso, ¿no? Porque deben sufrir. ¿Tú me parás en mi Facebook, no? Un poquito. Yo creo que somos amigos. Yo creo que somos amigos. Somos amigos de Facebook, ¿a que sí? Como yo estoy muy metida ahí en las redes sociales, me gusta mucho contarle todo a mi gente, a mis fans, a mi público, pues cada cosa que hago la voy subiendo al momento la fotito a Facebook y les voy contando. Así que hace unos días me metí en el estudio, empecé a grabar un nuevo tema, un tema muy, 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 muy cañero y le he puesto la miel en los labios porque subió la foto y ahí cantando y bailando y tal. ¿Y para cuándo? Eso todavía no hay fecha ni se puede saber nada, ¿no? Eso es top secret. Top secret. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Tanta promo no puedo. Libérate de tanto estrés, libérate un poquito. Ay, dame un masaje. A ver, ¿tú cómo me voy a liberar? Deja de lado el pasado, déjalo todo, vive otra vez. Deja los malos recuerdos, vive el momento, libérate. ¿Te han decepcionado a ti las princesas Disney o sigues creyendo en ellas? Bueno, yo soy muy... Bueno, princesa, princesa. Yo no soy mucho de las princesas Disney, yo soy más de la Bella, de la Bella, la Bestia. Me gustan más Pocahontas. Hola, soy Natalia y quiero mandar un fuerte beso y un fuerte abrazo a todos mis amigos que siguen itthins.net. Así que nos vemos aquí, ¿eh? No, 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 no. Oh, 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 oh.